¿Qué es el tratamiento de la pareja en el sector reproductivo? ¿Qué es el tratamiento de la pareja en el sector reproductivo? ¿Qué es la donación de algún gameto? Todas las posibilidades que pueda haber entran en la consulta y en eso es que cada vez nos vamos especializando y creemos que damos un servicio excepcional en ese sentido. El tratamiento de una transferencia de un solo embrión no solamente no nos ha bajado la tasa cuando trabajábamos con transferencia de dos embriones, sino que incluso la tenemos algo superior. Muchas pacientes siempre dicen cuanto más transfiramos mejor, pero es verdad que cuando mejores son los embriones hay que intentar evitar eso porque también estamos evitando el embarazo múltiple, que lo que nos va a dar es problemas obstétricos o mayores dificultades en el embarazo, más riesgo de aborto, entonces hay que hacer entender al paciente que no siempre más es mejor y que siempre es mejor calidad que cantidad. El licuador GERI lo que nos da son imágenes cada cinco minutos del embrión en once planes distales, entonces permite que controlemos todos los movimientos que él realiza y podemos ver si hace alguna cosa normal que permita que descartemos a unos o que le demos preferencia a algunos embriones respecto a otros. ¿Qué nos va a dar esto de beneficio? Que al final podamos elegir entre todos los embriones aquellos que se desarrollan mejor y que tienen un desarrollo mejor.